Cualquier información no representa nuestra opinión, estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. Desde su arranque, LOL ha sido un programa muy cuestionado, pues por un lado tiene a su fiel público y por otro tiene a un sinnúmero de detractores, quienes creen que es un programa aburrido y sin chiste, y hay hasta quienes lo llaman un fraude, pues creen que todo ya está preparado. Como sea, las temporadas de LOL siguen adelante, pero ahora es Bárbara Torres, mejor conocida por su papel de excelsa en la familia peluche, quien recordó su participación en la temporada 2 del reality, que conduce Eugenio Derbez. Durante una reciente entrevista con Jordi Rosado, dijo que no fue de su agrado. Es algo muy loco, porque uno sabe que la gente no se va a reír, entonces te empieza a agarrar un bloqueo mental y no haces cosas chistosas. Está muy cañón, porque la creatividad se te va a menos 20. Estás en el inframundo de la creatividad. Fue parte de lo que dijo la famosa. La comediante además señaló que dentro del reality se te bloquea hasta la empatía con el otro, y te pones en un modo que se genera una energía super hate. Estuvo super largo, son 6 horas, de repente en un break de respiren, relájense, estás en la casa, pero necesitas cambiar la energía porque se empieza a generar una energía negativa. Bárbara confesó que le dijo a Eugenio que nunca más volvería a hacer ese programa, debido a que se sintió muy mal. Cuando salí lo primero que le dije a Eugenio es Nunca más en tu vida me vuelvas a hablar para hacer esto, y me puse a llorar porque es horrible. Sin embargo comentó que es una experiencia padre de vivir, pues para ellos que son comediantes es algo muy diferente tratar de pasar mucho tiempo sin reír. Si te gustó este video dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.